¿Qué pasa con los ayuntamientos de Posada y de Almodóvar de Río? La primera decisión que se adoptó por parte de Enproaxa ha sido incrementar el nivel de cloro residual libre, el nivel de cloro del agua dentro de los límites que establece la propia Consejería de Salud. En esta medida nos aseguran que el posible problema tiene que erradicarse. Desde ayer por la tarde y durante todo el día de hoy se están realizando muestras en todo y cada uno de los depósitos que afectan a esa red. Estamos hablando de más de 100 kilómetros de tuberías desde la etapa de Inajar hasta el último municipio que es Almodóvar de Río. Se están realizando filtraciones de 100 litros de agua en cada uno de esos depósitos con unas mallas especiales para detectar si existen o no existen esas larvas. Y en el caso de que existiesen poder llevarlas a un laboratorio especializado que nos dijese de qué larva se trata. Por parte de los gestores del agua, tanto de Almodóvar como de Posadas, de una anomalía en el agua, hicimos los requerimientos desde el Servicio de Salud Pública para que se investigara qué es lo que estaba pasando. Y en estos momentos estamos trabajando coordinadamente con esos gestores, tanto con Enproaxa como con Almodóvar y Posadas, para ver qué es lo que está pasando y que nos dé el norte del acontecimiento. Gracias por ver el video.